El presidente de Colombia Gustavo Petro se comprometió a brindar toda la protección al fiscal Francisco Arbosa. La cita se da luego de que se revelara un supuesto plan de esa guerrilla para atentar contra el fiscal Francisco Arbosa, el general Zapatero y la senadora Cabal. El presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Arbosa se reunieron este viernes para discutir su situación de seguridad, después de que la fiscalía denunciara un plan del ELN para atentar contra su vida. El mandatario de los colombianos escuchó atentamente los argumentos y recibió la información que posee el señor fiscal general por su caso en particular, señalaron desde Palacio. A pesar de que el primer mandatario se encontraba en la audiencia pública de la Corte Constitucional, luego hizo intervención y respondió a las preguntas de los magistrados, se ha trasladado a la Casa de Nariño para cumplir con su cita. Según un comunicado de presidencia, el encuentro se realizó por solicitud del señor presidente de la república y al término del mismo, le expresó que el Gobierno Nacional le brindará toda la protección requerida y solicitó a los entes competentes una investigación con la mayor celeridad y de manera exhaustiva para determinar la gravedad de los hechos. En este sentido, de ahora en adelante su seguridad será coordinada por las Fuerzas Armadas. Desde que se dio a conocer el presunto plan, el ministerio de prensa recibió a Barbosa y a la vicepiscal Marta Mancera en sus instalaciones. Tras el encuentro, se dijo que estaban tratando de corroborar la información acerca del entrenamiento en territorio venezolano de un grupo de guerrilleros que estarían a cargo de ejecutar el supuesto plan. El ELN negó que tal plan existiera y calificó la información como falsa. Es parte de la estrategia mediática que tiene como propósito crear confusión en la oposición nacional e internacional para restarle credibilidad y generar dudas sobre el ELN respecto al cumplimiento del cese al juego", argumentó el Comando Central . La reunión se dio justo después de que el fiscal general apareciera en programas radiales señalando al Alto Comisionado para la Paz, Dalí Llorueda, de Miserable y Canalla, por poner en duda la información que fuentes de inteligencia le brindaron a la Fiscalía y asegurar que se puede tratar de un sabotaje al proceso de paz. Las críticas de Barbosa al gobierno. Así las cosas, se espera que la reunión sirva para calmar los ánimos entre ambos poderes, pues se ha vuelto costumbre que el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa sostengan constantes enfrentamientos por las políticas de la paz total, la reestructuración del sistema carcelario en la política de drogas. Sobre estos supuestos atentados del ELN, el fiscal ya había dicho este viernes que él asume los riesgos propios de mi cargo y desde ningún punto de vista suspendo mis actividades como Fiscal General de la Nación. Sin embargo, aseguro que necesita un grado de cooperación con el Gobierno Nacional, que no estoy encontrando, y que ese grado de desarticulación pone en riesgo la vía mía, la vía de mis allegados y la vía de los funcionarios que trabajan en la fiscalía.